Ahí está la luz y sombra, sí, dejó el 2013 Chepo de la Torre y llegó desde finales de 2013 Miguel Herrera, ya lo decíamos, y en 2015, en este 2015, va la selección mexicana por, ¿qué torneos? Copa Oro y Copa América, tiene en cara también a nivel de selecciones menores en los Juegos Panamericanos, también en Toronto, pero particularmente hablando de lo que es el 2015, la selección mexicana, me parece que ya iniciando ese proceso que tiene como culminación el Mundial de Rusia, la obligación implícita de México de ganar la Copa Oro y disputar el paz a las confederaciones de Rusia 2017 frente a Estados Unidos. Sí, pero más de lo que va, más allá de lo que va a ser el 2015, me parece que un 2014 de terror, es increíble como la selección mexicana, que todo mundo hemos minimizado las formas. A ver, hace mucho tiempo que minimizamos todo mundo en México, el área donde se juega en la calificación o las eliminatorias mundialistas, y hoy esa misma zona estuvo a punto de dejar fuera a la selección mexicana. No termina bajando en el resultado final, pero en las formas y en el gran susto que se termina llevando, fue demasiado para la inversión que tiene el fútbol mexicano. Sí, en la parte final del 2013 se dio todo eso, pero qué destacar de los partidos que tuvo México, me parece, en 2014, de preparación contra Portugal, teniendo partidos realmente importantes, ahí se aplicó la federación, se aplicó Zoom, para tratar de llegar lo mejor posible a la Copa del Mundo, que ya insistimos, como lo decíamos en el bloque anterior, al final no se le da y se sigue estancando el fútbol mexicano en la misma fase de octavos de final, algo está fallando en todo el proceso. Sí, digo, termina quedándose ahí, pero las maneras, mucho termina quedando, hoy me parece que Miguel Herrera, por más que le dé ese gusto a la gente, que sea del gran ánimo, que la gente lo siga, le sigue faltando a la selección, esos centavos para el peso, de ser lo que se quiere, económicamente, a lo que se puede, deportivamente. ¿Cómo? No se ha llegado a ser la potencia, como se es económica, en lo deportivo, le ha faltado mucho a la selección mexicana. Ah, sí, es un mal de, tú lo revisas 20 años, que sigue estancado. Y hoy más que nunca. En el tema, ¿no? Con todo lo que ha cambiado. En la misma fase. Bueno, ¿usted qué opina de, lo vemos muy metódico, muy concentrado? Siempre. El reflejo, pues yo lo he estado diciendo, el reflejo de lo que es una liga que cuesta mucho en un país que tiene, llámale cíclico, pero tiene otra vez unas complicaciones económicas en puerta, ¿no? Viene un 2015 que todos sabemos, bueno, ve cómo está el dólar, ¿no? Y, bueno, puedes verlo desde la óptica de que la selección puede generar satisfacciones tanto con Copa de Oro como Copa América, o puedes verlo como una irrealidad, ¿no? Pero al final es un buen producto la selección. El producto deportivo que más genera en México, por mucho, es la selección de fútbol. Lo que también, no me dejarás mentir, siempre he dicho, ojalá jalara, como lo decíamos ahorita en Alemania, a que otros productos deportivos generen tanto. Pero este hombre, es que este hombre, este hombre es un, es un verdadero revulsivo para mí, Miguel Herrera. La pelea que tuvo. Impresionante. Y le gusta. Con el bolillo Gómez, ¿no? Y luego va a ver a los diablos rojos. Con el asistente del bolillo. Y luego va a ver a los diablos rojos. Me cae muy bien Miguel Herrera, buen tipo. Vale, le gustan los toros también. También. A mucha gente le cae bien, pero tiene el compromiso en 2015 de ser campeón en la Copa Oro, está claro. Bueno, eso comentó mucho. Él dijo que iba por todas las canicas, ¿no? No puede decir menos. Y es válido, ¿no? Pero de ahí que el compromiso es Copa Oro, ¿no? Porque la Copa América. Pues eso ya no es compromiso, es como decir que va a salir a ganar un juego. Copa Oro, la obligación de México es ganar. Nada más te recuerdo, la anterior edición se perdió, ¿eh? Por eso. La anterior edición se perdió. Pero él se llama Miguel Herrera, ¿no? Él tiene un buen manejo. A ver, tú como entrenador tienes que decir que vas a ganar un evento. Por eso, pero a ver, el tema es que la obligación es la Copa Oro, a eso voy. Sobre todo por el tema confederaciones. Que te da el pase para disputar la final frente a Estados Unidos y de ahí avanzar a la Copa Confederaciones. Lo de la Copa América se viene de un gran fracaso, se quiere limpiar la imagen en 2015 en Chile, pero ¿con qué selecciones? Ese es el tema. Realmente hay 50, 45 futbolistas en México para armar dos selecciones que compitan, en donde al final se terminan empalmando por días. Yo no veo que puedan armar dos selecciones competitivas. Me parece que este 2015 tendrá que ser mucho del tema los naturalizados, para que puedan ser opción de cara a la selección nacional en el 2015 para lo que es Copa América. Me parece que si no metes algunos naturalizados que en su momento han quedado a deber este último semestre, está bien, pero son opcionables, los puedes utilizar. Vamos a ver si lo hace Miguel Herrera, que le costó mucho trabajo este tema de los naturalizados durante toda esta etapa. Es que realmente por el que apostó fue Rubén Zambues y finalmente investigaron y no tenía la condición de elegible a inicio de 2014 para poder ser llamado. Pero realmente yo no sé si sean los naturalizados y sin tener una actitud, vuelvo a lo mismo, xenofóbica, no son solución para el fútbol mexicano. Porque hoy se naturalizan más por cuestiones que les conviene, por cuestiones fiscales que les conviene y que pasan los dos años. Pero no son una solución para la selección mexicana y el tema está claro y nos vamos a remitir otra vez a 2013, Chaco Jiménez no fue solución. O sea, está claro que un naturalizado, hoy cuántos naturalizados hay en el fútbol mexicano. Es lo que le digo, puede ser una selección casi casi ya. Pero no son solución. No, no, y a lo que voy. Yo lo veo más. Pero te pueden ayudar a ser un equipo más competitivo que si no llevas a ese tipo de jugadores. Es un pragmatismo. Mira, es un pragmatismo y no es que se vuelvan por lo fiscal, sino por lo comercial. Te vuelves mucho más vendible y contratable como naturalizado porque no ocupas una plaza de extranjero. Pero de eso, a llevarlos a una selección, con todo respeto, como bien dices, y vaya que tenemos amigos de varios lados, pero no genera identidad a mi parecer. De repente tú llevas dos argentinos, un ecuatoriano, no sé. Oye, y los resultados son los que generan la identidad más allá de la nacionalidad. Hoy son los resultados. Pero entonces le están haciendo a los chavos que no importa cuántas ganas les echen, vas a llegar a un nuevo. No, pero a ver, el caso de Alemania no es lo mismo, no lo puedes comparar porque, por ejemplo, el caso de Alemania, que tienen muchos futbolistas con ascendencia turca, la mayor comunidad turca, polaca o turca específicamente que hay en Europa después de Turquía es en Alemania. Entonces es muy diferente porque ya son nacidos en Alemania, tienen ascendencia turca, aquí es diferente. Llegaron de Argentina, llegaron de Brasil y se termina naturalizando. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero es esto que pasa en Alemania, no hay esa identidad, al final el resultado te va a dar la identidad. Pero a ver, Leo, en el fútbol, así es. Hoy, ármame en ese momento una selección o dime cuatro naturalizados que te puedan ser solución para la selección mexicana. No sé si se marca el momento, pero... No lo hay. Incluso regresar a tipos como Ciña, que puede tener esa posibilidad, para ser un poco más competitivo en el 2015. Pero Ciña está al borde del retiro. Estás hablando de un equipo que va directo a hacer lo mismo que en la última edición, a ni siquiera hacer el último del torneo. Sí, está al borde del retiro. O sea, es que no hay naturalizados. O sea, se ha convertido en un cliché a los naturalizados. Es un pragmatismo. Pero no hay naturalizados que te generen... Lucas Lobos, Lucas Lobos, tiene muchos problemas y... Bueno, Zambuesa, ¿no? Pero no es elegible. Rubén Zambuesa no es elegible. ¿Quién más puede ser? En verdad, no hay naturalizados con la condición para ser seleccionados nacionales. ¿Y sabes qué es lo peor? Como no lo hubo en 2014. Vamos a ver más de meses que puede ser. Mientras los naturalizados están llenando muchas plazas de equipos de primera división, llamada ahora Liga MX, no está empezando la selección. Entonces, ¿a qué jugamos? Entonces, no va a pasar lo mismo en España. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, ustedes lo acaban de decir. Cada vez hay más naturalizados en Liga MX, sí o no, jugando como mexicanos. Pero, ajá, y estamos ya al grado de ver, y tú lo dijiste, mi estimado Leo, bueno, alineaciones que van a ser ocho o nueve naturalizados. Pero eso no es condicionante. ¿Y la selección? Es un nacionalismo exacerbado. No, 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 no es por nacionalismo. España también tiene muchos naturalizados. A la hora de la hora no van a terminar pensando en la selección. Y vamos a lo mismo. Es más, voy a hacerles una pregunta. Los comunitarios que hay en España fue campeón europeo, campeón mundial, pero con futbolistas jugando en el exterior. ¿Cuántos llevas a un mundial? 23, la lista de aquí, ¿no? ¿Cuántos van a ir naturalizados a Rusia 2018? Piénsenlo. No creo que muchos. Yo no te aseguro que ni dos ni tres. Yo no sé qué va a pasar. Si puede venir ahí un futbolista destacado en este 2015, yo te puedo asegurar que difícilmente para Copa América, no sé a quién podrías convocar, quién podría destacar en esos primeros cuatro meses del 2015 para decir que ese es el tema. Desde Copa América puedes ir viendo. Yo no veo a un naturalizado, un Ansi, ya haya más de una decena. ¿Qué te gusta que lleven? ¿Tres? ¿Tres naturalizados a Copa América? Échale número dos. Pero insisto, yo no. Roll the dice. Probablemente. Roll the dice. Yo creo que prefiere llevar. A jóvenes. A jóvenes. Naturalizado, un central naturalizado, este central de... Ah, no nos hagamos. De suelos de Tijuana, creo que se me va el nombre. Lo peor es que van a terminar llevando. Gandolfi. Javier Gandolfi. ¿Prefieres llevar a Gandolfi o llevar a Luis Gerardo Venegas? No, pues prefieres llevar a Venegas porque al final están al mismo nivel. Pero lo peor es que terminan llevando siempre delanteros. Están al mismo nivel. Por eso luego los mexicanos no la meten en un mundial, no meten goles en un mundial. No, goles. O sea, es una gran diferencia. Pero descartan ustedes que para el 2015, para este tema de Copa América, porque la Copa ahora está resuelta, va a llevar a los mejores, es fecha FIFA y tiene que ir por la Copa Oro. Pero en la Copa América, ¿no apostará por hacer una combinación entre un Luis Venegas, entre un Osvaldo Alaniz, entre un Edgardo Marín, entre un Carlos? ¿Hacer una combinación entre el equipo B de la selección mexicana y el equipo que se va preparando para los olímpicos? ¿No podría ser una combinación? Pero es que yo no sé si le dé mucho tiempo para eso, por la cercanía con los dos panamericanos. No, porque es en junio. Pero lo puedes tomar como preparación. O sea, tienes que tomar algunos. ¿Y en julio juegas en Toronto? Bueno, vamos a ver, no sé también qué tanto le pueden dar. Sería lo mejor para los jugadores que van a los Juegos Panamericanos. Pero ya vimos que la última edición no fue suficiente para el torneo Copa América. La última edición... Le sirvió para Juegos Panamericanos. No se nos puede olvidar que el tema de la última Copa América en Argentina estuvo marcada por una indisciplina de las famosas prostitutas en Ecuador. ¿Por eso? Eso ya te marca. Pero terminas llevando otros grupos. Sí son famosas, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron famosísimas, ¿no? Pero si no hubieran denunciado el robo, no hubiera salido a la luz pública. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Es más, Leo fue cuando... Y de hecho fue el robo, ni siquiera las... El robo fue. Está marcada por eso. No puedes juzgar en lo deportivo porque terminan yendo refuerzos de la Sub-20 que estaban en Colombia. Fue una... Fue una... No, dilo... Es que el... Sí, que sustrajeron objetos. Es que lo dije más coloquialmente. Las chavas estas, ¿no? Agarraron cosas. El primer tema fue el robo. Ya de ahí se vino lo demás. Se vino el escándalo. Se vino el escándalo. No sé si puede ser una combinación, insisto, porque pueden decir es xenófobo y lo que quieran. No, no es análisis totalmente. Yo no veo a un naturalizado en condiciones de estar en la selección mexicana. Lo peor es que terminan yendo. Lo peor es que terminan yendo. Eso siempre pasa. Yo hoy no veo... Vamos a ver estos meses que es lo que termina dando porque también tienen un torneo para poder vislumbrar cuál va a ser. Yo recuerdo que Ciña sí ha sido un gran jugador porque se veía raro. No sé, no lo sentías totalmente. Es un ritmo diferente lo que era su estilo. Si en su momento era complicado, siendo uno de los grandes jugadores, hoy más. Sí, porque para terminar lo de Ciña, jugaba como un ganchica en la época del Chepo de la Torre. En el funcionamiento de José Manuel de la Torre, ese parado táctico no lo tenía el Chepo de la Torre.